hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a un nuevo canal bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a otro tutorial de VR11 chicos estamos seguiendo un tutorial de como conseguir minecraft premium en no poco tiempo pero si lo vas a poder conseguir yo creo que esta página casi el 80% de las personas al mundo en realidad bueno no tampoco te excedas viable no digas lo que eras yo creo que todo el mundo debe saber esto casi todo el mundo así que yo le quiero explicar yo creo que yo le quiero explicar como conseguir la cuenta esta página consiste en que te da cuentas de origin o cosas de steam o algo así te da minecraft premium entonces tú lo que tienes que hacer es entrar a esta página pues que lo voy a dejar el link en la descripción que voy a dejar este link este mismo para que entren ya con mi link para hacer un sorteo de minecraft premium por silencio porque yo creo que yo creo que dígame la verdad es verdad que ustedes le dan como que fastidio esperar 25 días o esperar que alguien le dé al click al link perdón yo creo que me voy a hacer un sorteo y creo que es más más divertido en realidad así que lo que tienen que hacer es compartir su link con todos sus amigos y todo eso este este yo voy a dejar ese link abajo en la descripción para que ustedes se metan y así me ayuden a mi para poder yo hacer mi sorteo pero en realidad estamos hablando de como conseguir micro premios como consigo micro premios viales bueno lo que tiene que hacer es lo que te acabo de decir compartir tu free y llegar a los 25 puntos darle aquí le vas a dar te va a salir un cuadrito le vas a dar ahí te va a mandar a otra página que yo esto ya lo he hecho porque no quiero enseñar abajo porque después de la edición es un fastidio y no este te va a mandar a otra página la misma página es la misma te va a salir un cuadrado con donde te va a decir tu contraseña y tu gmail lo que está puesto ahí para entrar a premium pues los que han usado premium saben como es eso pero lo que no han usado no premium se lo estoy explicando pues yo creo que todo el mundo sabe como es eso pero bueno no importa este qué mal tengo que decir esa es la forma de conseguir mejor a premium en realidad a veces yo le explico a este y que eso creo que casi nadie lo explica casi bueno siempre este un 80% te agarra la cuenta pero yo no sé exactamente porque yo no soy el creador ni nada de eso ni un pro o algo así de la página o dueño o algo así no soy así que no sé exactamente con exactitud si la cuenta son pública o privada es decir puede haber un porcentaje que te toca una pública y puede haber un porcentaje que te toca una privada o puede haber una este otro porcentaje no no mentira ya me estoy volviendo loco ya te puede tocar una pública o a la vez una privada yo antes de sortear la cuenta obviamente voy a probar si la cuenta no es pública porque no voy a dar una cuenta pública porque me van a dar muchos dislikes y cosas por ese estilo así que no quiero problemas con ustedes pero que la cuenta que me salgan que ustedes me ayuden a conseguirlas sean buenas y no sean de esas porque hay un porcentaje bastante bueno este casi el 80% te puede tocar buena porque a mí me tocó buena eso sí a la primera vez que le di no me agarro no sé por qué no se preocupen si no le agarre yo esperé que si tres días o no me acuerdo cuándo fue esperé porque dije no que la diga se no agarra un día le metí le volví a bueno son fantieras en realidad le metí y le volví a dar y me agarró es decir lo que tiene que tener este tiene que esperarse no es que a juro le va a agarrar la primera pero puede suceder que te agarre la primera y está explicando esto bien porque hay personas que no saben mucho cómo funciona esta página pero yo le explico mejor bien para que no tengan ninguna duda en realidad este yo creo que ya sé ya le dije todo en realidad si este sí ya le dije todo así que chicos espero que les gustó muchísimo también para un like y la suscripción si no están y nos vemos en otro vídeo adiós chau chau gente